¡Hola, hola! ¿Qué tal, mi gentita de YouTube? Chicos, yo soy Van y bienvenidos a mi cátedra. Chicos, el día de hoy voy a jugar de support posición 5. Me toca piquear, de hecho, recuerden que los supports 5 piquean siempre primeros, ¿ya? Mi recomendación siempre es piquear un support para cualquier medalla, de hecho, un support que tenga mucho impacto. No solo en línea con tu aliado, sino también en early, o sea, en el mid y el late. Especialmente creo yo el late, porque en estas partidas de medallas básicas como el aldo, el late es lo que influye bastante, ¿ya? Bueno, de hecho, piquearon el off y el support 4. Bueno, en fin, me dan un poco más de tiempo para piquearme. ¿Ya? A ver, voy a encontrar un poquito. Hay una medusa y un invoker. Un héroes interesantes, ¿ah? ¡Oh, la tóxica, loco! La toxic. Bueno, a ver. Bueno, en este Dota quiero jugar un support 5 que tenga... ¡Eh! ¡Ah! ¡Qué bueno! Mira, piqué silencer y del otro lado sacaron Storm y Ember. Buenísimo. Silencer 5 la rompe, tío. La rompe. ¿Por qué la rompen medallas bajas? Porque no solo es un héroe que bota bien al offlater, o sea, que lo botas fácilmente, sino también escala muy bien. Por lo mismo que por cada kill robas inteligencia, 2 de inteligencia, te vas armando más y más así, porque es 2 de daño extra, 2 de inteligencia extra y más daño para tu segunda, ¿no? Van a ver, van a ver a lo que me refiero, cómo vas escalando. Ahora, el silencer es más recomendado para medallas basiquísimas como las de Heraldo, Guardian y por ahí cruzado. Luego de esto, creo, ya va bajando un poco su efectividad. ¿Para qué decirles? Porque ahí ya va a haber gente que sepa jugar más agresivo, gente que te contré, etcétera, ¿no? Pero en estas medallas, la rompes, papu. De verdad, la vas a romper, ¿ya? Bien, para esto voy a optar por comprar... Primero necesito darle tangos al mí, obviamente. Primero necesito darle tangos al mí, ¿ya? Primero necesito darle tangos al mí. A ver. Bien. Mira. Vamos a comprar 6 tangos. ¿Cuál es el mit? Epa, hermano. Acá sí te van a dar tangos. Hoy es tu día de suerte, querido... Querido Drawn Knight. Hoy es tu día de suerte, querido Drawn Knight. Porque sí, el día de hoy te van a dar los tangos, loco. Te dieron los tangos, eres un winner, carajo. Vamos. Segundo, vamos a comprar el War, si en caso esté libre lo compro. El Sentry todavía no, porque no sé si me van a guardear. Me guardo el Lord, ¿ya? Y por el momento voy a sacar full regeneración, perdón. Este, voy a sacar full daño extra. En este caso, ¿cuál es el daño extra? Voy a salir así. Así. Y con el Fade of Fire, ¿ya? Y acá, esto más. Perfecto. Perfecto. No estoy saliendo con curas de mana ni con mangos. No estoy saliendo con curas de mana ni con mangos. ¿Por qué? ¿Por qué no estoy saliendo con curas de mana ni con mangos? Porque este héroe no necesita esa regeneración. Su segunda le pide muy poco mana. Su primera igual, o sea... Bueno, de hecho, su primera es lo que le pide más mana. Pero el héroe tiene muy buen pool de mana. Y en caso necesite mana, simplemente me suicido o me traigo curas de mana. Pero por el momento, al inicio, al menos necesito full daño. Es por eso que estoy saliendo como si fuera Myth, prácticamente. Por el daño que me va a dar estos hitos, ¿ya? El Guard todavía no lo voy a poner. No lo voy a poner. Uy, ya sabemos que está. Ay, la toxiquísima, loco. La toxiquísima. Vamos a... Ya, pues. Dale, dale. Uy, uy. Storm, 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 storm off. Interesante. Voy a colocar acá este War. Ahí vamos a colocar. Mira. Mira lo caleta que estamos colocando el War. Mira. Mira dónde estoy. Y mira dónde coloco el War. Bien caleta lo coloco, hermano. O sea, definitivamente... Definitivamente... Esto de aquí hace una gran diferencia a colocar un War en la cara del héroe. ¿Ya? Bien. A ver. Vamos a subirle nivel 1 a la segunda. No le vas a subir a la tercera ni a la primera. Yo te recomiendo a la segunda. ¿Para qué? Para que lo botes de esta manera el enemigo. Mira. Fíjate. Por cada segunda que utilizamos, estamos ganando uno de inteligencia extra. Por ende, más segundas utilizadas, más inteligencia extra. Ok. No me va a matar. Yo lo mato al storm. No tengas miedo. No tengas miedo. El storm le ha dado jalada. Y tienes coca. Y tienes coca. Fairy Fire en este caso. Uy, Dios. Tengo miedo. Uy. Fairy Fire. Oh, my God. Oh, my God. No. Yo decía no tengas miedo, pero me estaban sacando la shit. En fin. En fin, en fin. Ok, ok, ok. Al menos los hemos botado. Yo no tenía miedo porque pensaba que me iban a matar. Pensé que yo los iba a botar primero. Ahí tenía el Fairy Fire o la coquita, como quieren llamarlo. Importante, ese ítem. Que te va a ayudar en estas situaciones, ¿ya? Ahora lo que voy a hacer es completar mi Talix Bang. Fíjense, mi mana no se... Oh, shit, 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 shit. Consume ese árbol. Consume ese árbol. Y te puedes ir. ¡Ay, ay, ay! Acaban de matarme, ¿eh? Interesante. Acaban de matarme. Vale, vale. Tepeamos. Tepeamos nuevamente. Tepeamos nuevamente. No le voy a robar los niveles. Me voy a ir por acá. Voy a seguir jarraseando. Pero mantén distancia, ¿eh? Jarrasea y mantén distancia. Jarrasea y mantén distancia. Al Ursa le estoy dejando todos los Crips. Ya. Acá le vas a dar probablemente a la primera. Probablemente, probablemente. O a la tercera en ocasiones. Vamos a ver. ¿Eh? Jarraseamos ahí. No sé cuál es el Offliner. O el Storm o el Oracle. Me parece más el Oracle. Bueno. No estoy puleando todavía por el momento. No hay necesidad de pulear. Mi Carry está muy free. No hay necesidad de pulear todavía. Como que mi Carry no tiene mucho criterio. Mira los ítems que está yendo. Este es un Carry que no tiene para nada el criterio de juego. Bien. Voy a pulear. Sé que mi Carry está free. Sé que mi Carry está free. Pero si puleo... Si hago un pull simple. Y jalo los Crips de acá más. Para que esta wey se muera. Le vamos a sacar un montón de ventaja. ¿Ya? Cómprate una cura. La cura te va a servir no solo para ti. Sino también para tu Carry. En caso de este Ursa... Uy, Dios mío. Lo van a matar. Lo van a matar. Lo van a matar. Lo van a matar. Probablemente. Ok. Eso. Espérate. Eso parece un War. ¿Le atacó del Fog? ¿O me pareció? Mira. El Ursa se fue a bosque. Ahora tengo para farmear en línea. Bien, bien. Vuelve Ursa. Vuelve. Farmea, farmea papi. Bueno, bueno. Los ítems que tienes son los más pésimos. O sea. Es por eso que les digo. Sales mal con tus ítems al inicio. Olvídate hermano. Vas a estar como ese Ursa. Que ni siquiera tiene recreación ni nada. Salió con bota. ¿Quién sale con bota con Ursa? Bueno, en fin. En fin. Acá le vamos a dar un punto a cada... Uy, 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 uy. Un punto a cada cosa. Corre, 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 corre. No creo que me maten o sí. Ay, diosito. ¡A miércoles, huevón! ¿Qué tal daño? Me parten el ojete. Ya, pero tiene war. ¡Wow! ¡Wow! Definitivamente, wow. Estos dos brothers. Muy buena sinergia. Están jugando bastante bien. ¿Para qué decirle? Están jugando bastante bien. Ok. Voy a comprar un tango extra. Y voy a quitarle el war. Me parece que lo tiene por acá. Sí, efectivamente. Tenía el war ahí. Ya sabía ya. Ese war le estaba dando mucha visión. Con razón que estos tíos estaban jugando tan tranquilos. Pero... Ya... Con esto... Este... Mira. Nuestro carry es muy, muy malo. Es muy malo, ¿ya? Nuestro carry es muy malo. Pero no le vamos a decir nada. Ay, disculpenme. Me estoy llevando sus scripts. Lo siento. En lo que estoy hablando veo al carry. Y bueno, me da ganas de llevarme sus scripts. Lo siento. Te digo la true. Me da ganas de llevarme sus scripts. Te digo la true. Vamos, Ursa. Haz algo ahí. Pisotón. Bueno, no tiene. Es el problema. El Ursa no le da el poder correcto. No va a hacer nada. Se muere, ¿eh? Le doy tercera. Le doy tercera. Sí, se muere. Se muere. Se muere. ¡Ay, Dios! Me curo, me curo, me curo. ¿What? Ok, se muere, se muere. Se muere el Storm. Se muere. Bien, murió el Storm. Bien. ¿What? Acá digo what. ¿Por qué digo what? Porque estaba en el fog. Yo creo que estaba en el fog. A ver. A ver, a ver. Voy a ir. Voy a ir tepeando otra vez. Voy a ir tepeando otra vez. De aquí ya no tengo más teleports para mí. Me tengo que comprar teleports. Pero es raro. Es raro que me haya metido el poder desde ahí. Ok. Sí. Mira. Lo más seguro es que tenga un war acá. Lo más seguro es que tenga un war acá este pata. Ya sabía, ¿ya ves? ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? ¿Cómo me va a meter los poderes si yo estoy detrás de los árboles? Era imposible. Pues era imposible. Era imposible. Ya sabía ya. Voy a comprar acá una gota. Raindrops. Cómprate gota. Raindrops contra estos héroes es muy bueno. Este URSS aparece más support que carry, bro. El URSS aparece más support que carry. No puedo hacer nada con este pata. Bueno, me va a romper incluso ese pata. Acaba de poner otro war. Acaba de poner otro war. No sé si se fijaron. Bien, bien. El Dekka está ganando Myth. Muy bueno, muy bueno, muy bueno. Mi Dekka está ganando Myth. En este Dota... A ver, farmea, farmea, bolsita, farmea. En este Dota no he puleado mucho porque en línea podíamos ganar. Si no estamos ganando es... Toma, 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 chulín. En línea si no ganamos es por cómo este URSS le subió a sus poderes. No le subió a la primera dos puntos para hacer kills. Le subió a la segunda dos puntos. Nezario, pero bueno, es por esa razón. Ahora, mira la línea. Cómo le están perdiendo... Está perdiendo el farm. ¿Y por qué está perdiendo el farm este URSS? Porque no tiene regeneración. Esta cochina más carita, Morby Mask, no le sirve. Tan rápido no te sirve. ¿Ya? Sabemos que tiene war. Yo me estoy mechando... Ahorita estoy en mi mecha de wars contra el oracle. Este se cree muy hábil. Demasiado hábil, ¿te crees? ¿No? Está muerto ya. Este se cree muy hábil. Pensó que me iba a matar. ¿Te crees muy hábil, no causa? Muere, sonso. Dos de inteligencia. Al fin acabo de robar dos de inteligencia. A ver, este warro lo voy a dejar acá. Mira la línea. What the fuck? Mira lo que se está comprando este URSS. Dios. Bueno, yo a lo mejor ya ni lo miro. Porque luego me va a dar una pesadilla. Pero olvido. Voy a maxear segunda. Voy a maxear segunda, nomás chicos. Voy a maxear segunda. Voy a hacer un pequeño pool acá. Y voy a comprar un war más. Y mi primer ítem... Bueno. Mi ítem ahí de regeneración va a ser las tranquil boots. Ya vamos a comprar unas tranquil boots. Acá también necesito Mike Stick. Acá también necesito Mike Stick en esta línea. Acá también necesito Mike Stick. Oye, ustedes calmados, ¿eh? No se friquen por su ursa. Ojo. Vas a ver peores cosas que esto, mano. La Biblia dice que vendrán peores cosas. Te lo juro. Uy, 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 uy. Cuidado. Te lo juro. La Biblia dice que vendrán peores cosas, loco. ¿Ya? La Biblia dice que vendrán peores cosas. Así que calma nomás. No te preocupes por ese ursa. No te preocupes. Que ya. El pata se va a armar. Eventualmente se va a armar. Pero yo desde ya no confío en él. Te iré. Y ya sé dónde tiene el otro war. Esto es una mecha de support. Carajo, ¿ah? Esto es una mecha de support. Voy a irme de un rato. Tengo teleport, tengo teleport siempre habilitado para hacer un gank. Epa, mira abajo. Vale, mira. Mira esta medusa. Mira los ítems que tiene. ¿Tú crees que esa medusa debería estar farmeando, hermano? No, causa. Muere. ¿Qué son esos ítems? ¿Cómo vas a jugar a la medusa así? Este pata ya está muerto. Dale, dale, dale. Dale, eso es. Dos inteligencia extra. Bien, bien, bien. Este también, este también. Coloco el guard atrás. Coloco el guard atrás. Coloco el guard atrás. Acá lo podemos daiviar. Acá lo podemos daiviar. Estoy seguro. Tenemos forte. Ahí. Dale, 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 dale. Dale, dale, dale. Ok, dale. ¡Hello! Slardar. Daiviar. Es un invoker support. Bueno, bueno, bueno. Por algún motivo el Slardar no quería daiviar. Ok. Voy a comprar mi Mike Stick nomás. Al menos ganqué a la parte de Bob y maté a la medusa. Así que eso es un win para mí. Eso es un win, matar a la medusa, chicos. De hecho, podría morir otra vez la medusa. Podría morir otra vez. Voy a intentar gankear en mid ahora. Voy a intentar gankear en mid ahora. Vamos a ver. La verdad, arriba el Ursa está... O sea, el pata igual juegue bien o mal. Bueno, ahora está jugando mal. No va a tener impacto. A no ser que se arme en late. Y te estoy hablando de minuto 40. Así que prefiero yo rotar. Porque yo sí voy a tener impacto. Con lo que voy a lograr hacer en esta partida. Le meto una primera. Tiene faceboots. No creo que se muera. Tiene faceboots. Ya voy a tener global. Igual cojo el libro. A ver, vamos a ver. ¿Cuál es mi 4? Mi 4 es la Weaver. Tiene 6. Yo voy a coger el libro. Que todavía me falta para el 6. Las runas de oro. Nivel 6 tienes para darle al global. ¿Le das al global? Sí. Sí, sí, sí. Dale al global. Es tu mejor poder. Ahí hay una runa arcana. Le digo que lo coja el brother. Para que utilice su ulti. ¿Hay item de neutral? Perfecto. Este item es bueno de neutral. Cogemos la runa. Y mira. En la parte de bot. Hay una pequeña mecha. Llego. Llego a esta pequeña mecha. No sé quién ha tepeado. Ah, la Weaver tepeó. Al Storm. Al Storm. Al Storm es la boss. Al Storm es la boss. Tienes primera. Tiene invid. Perfecto. Sí, se muere el Storm. Se muere. Tengo un guard atrás. Podemos aviarlo. Tengo un guard atrás. Bien. Murió. La medusa no va a morir. Es un héroe que tiene su tercera. Que tiene el escudo. Así que bien difícil que se muera. Perfecto. Ya tenemos 6 de inteligencia permanente. Ojo. Cada vez que tú hagas un kill con Silencer. Vas a ganar. O bueno. Cada vez que estés cerca de un kill. Vas a ganar inteligencia permanente. ¿Ya? Bien. Esta medusa. Está queriendo farmear loquito. Creo que tienen Sentry para mi querida Weaver. Sí. Efectivamente. Tienen Sentry. Rompemos el Sentry. Rompemos el Sentry. Uy. Hay global. Tengo global. Cualquier cosa. Voy a mid ya. O podemos aviar esa medusa. Tiene ulti el Slardar. Sí. Podemos aviar a esa medusa. Dale. 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 Mira. Necesitamos el ulti de Slardar. Mira. Exacto. Exacto. La Weaver me lee. La Weaver sí me lee la jugada, chicos. La Weaver sí me lee la jugada. Dale, querido Slardar. Dale. ¡Querido! ¡Querido! Métete, querido. Querido Slardar. Por favor. Es una medusa. Mira los itens que tiene la medusa, por favor. Analicen rápidamente. O como diría la gente. Anulizo. Manos. ¿Qué les pasa? Ya. Global. Mira. Ya está ya. Mira. Ya inicié. Ya. Ya inicié con el global, compadre. Ahora sí, sin miedo. Sin miedo al éxito, por favor. Mátalo. Bien. Gracias. Gracias. ¿Ves? Tú tienes que iniciar a veces, carajo. Si tú no inicias a estos tíos, no se meten. Está marcado, eh. Lo destrozamos. Le partimos el alma. Le partimos el alma, chicos. Perfecto. Easy kill. Easy kill. Otra vez. Cuatro de inteligencia extra. Perdón. Permanente. Ojo. Permanente, ¿ah? Poco a poco así. Poco a poco así este héroe se va armando. No con los ítems, sino con la inteligencia que va robando. Te vas volviendo más inteligente, ¿no? Todo un Isaac Newton, ¿no? Todo un Albert Einstein, ¿no? Entonces. Así que. Nada, chicos. Lo que vamos a hacer con Silencer es esto. Todo el rato. Intentar buscar kills. Intentar estar cerca de tus aliados. Los cuales tengan potencial de gankeo fuerte. En este caso el Slardar, ¿no? Y mira. Nuevamente sale esa medusa. La matamos. Go. Muere. Eh. Perfecto. Se acaba de ir mi Slardar. Madre mía. Igual. Con la Weaver podría matarla. Con la Weaver podría matarla. Vamos a ver. Creo que tiene en Guaracá. No sé por qué presiento que tiene en Guaracá, chicos. No sé por qué lo presiento. Ok. Bats. La presiento. No sé por qué. Y no le cayó. Uy. Cuidado con el Silencer. El Silencer que diga. Cuidado con el Ember. Cuidado con el Ember. El Ember lo puede matar a la Weaver. Uf. Casi lo mató. Este de acá todavía no rompió Torre Mid. Con esto todavía va a romper. Tiene Daguita. Utilizo mi cura de mana. Y acá comenzamos a guardear agresivo. Acá comenzamos a guardear agresivo. Que se lleve la torre. No le voy a robar la torre. Y acá comenzamos a guardear agresivo. Vamos a colocar un buen acá. Ahora, ese oracle. Ese oracle en la parte de top. ¿Dónde puede tener el War? Yo estoy casi seguro que lo tiene acá nuevamente. Casi seguro, loco. Pero me voy a asegurar con el Sentry aquí. Cosa que voy a ver si tiene War por acá. Y si en caso no lo tiene. Pues estoy trayendo mi courier. Para ver el Highground. A ver. Ya sabía. ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? Ya sabía que lo tenía ahí. Tiene Faceboots. Oh, 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 oh. Tiene Faceboots. Cuidado, cuidado, cuidado con el mal posicionamiento. ¿Qué ítem necesitamos aquí? Ya. Les voy a enseñar un ítem. El cual se está usando mucho recientemente. Y es este de aquí. Como hay mucha magia. Hay un ítem en el cual le sirve un montón. Y es este. ¿Ok? No voy a utilizar Global. No hay necesidad de utilizar Global. No hay necesidad de utilizar Global aquí. Este ya está muerto. Dos de inteligencia extra, chicos. Este ya estaba muerto. Y este ítem de acá. Es un ítem nuevo. Es un ítem nuevo de este parche. Es un ítem nuevo de este parche. El cual le utilizan muchos carries. El Maggi Slayer. ¿Ya? Maggi Slayer. ¿Ok? Este ítem te da 20% de resistencia mágica. 20% de agilidad. Lo sé. La agilidad es para los héroes de carry. Pero el silencer al final se vuelve un héroe que necesita mucho la velocidad de ataque. Por lo tanto, este ítem nos va a servir. ¿Ya? O la otra opción. O la otra opción es ir una Shadow Blade. Una Shadow Blade también es bastante buena. ¿Ya? Una Shadow Blade también es bastante buena. No voy a ir Glimmer. No voy a ir Forstaff. No necesito ni Glimmer ni Forstaff. A pesar de que la Glimmer es buena. En este Dota. La Glimmer es buena. Pero, les soy sincero. Si van a armarse en esta medalla de heraldito como support supports. Vas a sufrir mucho, brother. Estamos en una medalla de heraldito. Acá no puedes supportear como supporteas pues en tu medalla de inmortal. En tu medalla de ancestral. Que se yo. En tu medalla de divine. Mano. Acá tú tienes que carrearla. Porque si tú no carreas. Si tú mismo no sales de este hoyo por tus propios medios. Olvídate. Olvídate, loquito. A ver. Vamos a ver si necesitan el Global. Ya está muerto. El Ursa por acá puede pelear. Tenemos el War. No hay mucho que hacer. Uy. Viene el Invoker. Invoker. El Invoker está acá. Tengo tercera. Para silenciarlo. No voy a usar Global solo para el Invoker. Bien. Se silenció. Vamos a ver al Storm. Quizás muere. Mira cuánto daño le hago al Storm. Mira cuánto daño. Boom. Boom. Le bajó un trozo de vida, loco. Le bajó un trozo de vida. Ok. Gracias a este War es que podemos jugar agresivos. De hecho voy a comprar más Wars. Y voy a comprar esto para mi Shadow Blade. Gracias a este War es que podemos jugar así de agresivos, chicos. Gracias a este War. Si no fuera por este War. Creo yo ahorita no estaríamos jugando así de agresivos. Tengo Global. No utilizo todavía. No utilizo. Y. Uf. No daivearon. Casi lo utilizo. Global ahí. Global ahí. Global ahí. Para que el Ever no utilice poderes. Primera. Bien. Buen Global. Ese. Ese es un buen Global, chicos. Ese es un buen Global. Nivel 10. Talento de Attack Speed. Con el talento de Attack Speed voy a atacar más rápido. Por ende mi daño va a ser mucho más amplio. Porque voy a dar más hits. ¿Ya? Así que ahí. Talento de Attack Speed. Ahora. Me estoy yendo una Shadow Blade como les había indicado. Me estoy yendo una Shadow Blade. Van a ver cómo. Cómo. Cuánto impacto te da esta Shadow Blade. Mira este, brother. Mira, mira. Mira cómo lo mato. Mira cómo lo mato, brother. Mira cómo lo mato. Mira cómo lo soleo. Uy. ¿Quién sacó esa Orchid? Interesante. Un hit más. Un hit más se muere. Uf. Mamma mía. Un hit más moría. Bro. Definitivamente. El Silencer. Para estas medallas básicas. Olvídate. El mejor support, creo yo. El mejor support. El mejor support. Ahora. Como el Oracle sabe que yo tengo War acá. Yo voy a guardar acá. Porque imposible de que me quite este War. Este me lo va a quitar quizás eventualmente. Pero este ya no. Vas a ver. Vas a ver. Este War ni a balas me lo quita. Ni a balas. A no ser que la Weaver pase por ahí. Y ponga un Sentry. Pero. Que lo prediga él. No. Olvídate. No me lo va a quitar. ¿Ya? Yo me quedo sigue en este punto chicos. Yo me quedo. Uh. Mira, 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 mira. Cuidado. No tengo global. Pero de atrás puedo ayudar con una primera. Por ejemplo. Mira ahí. Posicionamiento. Eres support. Posicionate. La Medusa está con el ulti. Mira. Posicionamiento. Mira, mira, mira. De hecho coloco mi War. Coloco mi War. Cuidado, cuidado. Posicionamiento. Tranquilo. Tus carries deben estar adelante. Tú siempre un poco atrás. Meto la tercera ahí. Primera. Se metió ulti. Ya no voy al oracle. Se metió ulti. Ya no voy al oracle. Matamos al Ember. Perfecto. Murió el Ember y la Medusa. Los dos. Ganamos mucha inteligencia extra. Mira ahí. Mira ahí el oracle. Que ya no tiene ulti. Ojo, ah. Ay. Fallé la primera. Voy a adiviar. Voy a adiviar. Uy, uy. La torre. Que no me mate. A mi vaso. Te pego base. No. Ni siquiera. Ni siquiera necesito tepear base. Mira. Ni siquiera necesito tepear base. Compro nuevamente. Uy. Botaron el Essence Rings. El Essence Rings es buenísimo. Yo lo chapo el Essence Ring. Ni siquiera necesito regresar base. ¿Por qué? Porque tienes tranquil boots. Lo quito. Cuando tienes tranquil boots. Solo necesitas mana. Mira. Mira. Voy a regenerar al toque. Al toque. No voy a necesitar regresar base. Ya está. Mi regeneración. Ahí está. Mira. 19 por segundo. Me quedo aquí. Para cuidar. Sigue mis wards. Mis wards son mis hijitos. Loco. Son mis hijitos. Mis wavitas. Obviamente. Si están viniendo los cinco. Zafo. ¿No? Muere. Guayawar. Ya me serviste. Pero. Si puedo defenderlo. Lo hago. ¿No? Lo hago. Ahora mira. Esto lo cambiamos. Si nadie utiliza el Essence Ring. Pues yo lo chapo. Y con esta Shadow Blade. Ya podemos hacer este tipo de ganks. Fíjense. Este tipo de ganks. Ya podemos hacer. ¿No? 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 Ward? Ya sé dónde. Uh. Ah. Espera. ¿Lo mato en su cara de todos por faltoso? Bueno. La siguiente. La siguiente lo voy a matar en su cara de todos. Ya sé dónde tiene el Ward. Chapo el hilo. Chapo un Sentry más. Esto es una mecha de guardeo. ¿Eh? Contra el Oracle. Yo me estoy dando. Uy. Papi. Papi. ¿Te mueres? Yo te tanqueo. Yo te tanqueo. Ven, ven, ven. Dale, dale, dale. Oye. Yo te estaba tanqueando. Au. Joder. Yo le estaba tanqueando al Russian. Ya. Yo sé dónde tiene su Ward ese Oracle. Yo sé dónde tiene su Ward. Pero mira. Como te dije. Este Ward no lo va a quitar. El Ward que está ahí al costado no lo va a quitar. Ahora. Voy a hacer mi solo kill, chicos. Miren. Voy a hacer mi solo kill. Miren. Miren a un Invoker, ¿ah? ¿Cómo lo soleo? Mira. Mira, mira, mira. Ay. Salve sin Boker. No sale, mano. Sin Boker no sale. Uy, uy, uy. Soleo a Lember. Soleo a Lember. A cualquiera soleo. Con 26 de inteligencia robada. Más la Shadow Blade. Lo que tengo. Uf. Es un montón de daño. A cualquiera soleo. Solo que no quieren salir dos patas. Mira cuánto daño hago, bro. Mira cuánto daño hago, bro. El Roshan va a ser la pelea, creo. Voy a aprovechar. Mira. Hay tres héroes en top. Aprovecha de guardear. Probablemente a guardar en el mismo lugar. Global, global, global. Necesito irme. Oh, oh, oh. Utilicé mal a Shadow Blade. Ahí lo mataron. Perfecto. Yo sé dónde está su otro guard. Ese oracle está poniendo los guards en el mismo lugar. Voy a comprar dos entries más, loco. A ver, no me digas que puso otro guard acá. Ah, ya, mira. Mira ese pata. Hoy, ¿qué tiene ese, loco, ah? Cuidado, cuidado. Posicionamiento. Mira, mira mi posicionamiento. Mira. Yo tranquilo. Bien posicionado. No vas a morir. Yo sé dónde lo tiene el guard. Yo sé dónde lo tiene el guard. Bien, de atrás nomás. Maldita sea, tengo que pegar, tengo que pegar para robar inteligencia. Uy, uy, culteo. Cuidado con el ulti de la dusa. Posicionamiento. Acá. Pegamos, pegamos, pegamos. Daí veo, daí veo, ah. Mis carries están adelante. Yo daí veo, sobrado. ¿Metemos tercera? Bueno, ya, no llegué a meter tercera. Ok, ok. Yo sé dónde lo tiene el guard este pata. Lo tiene por acá. ¿Ves? Lo tiene acá arriba. ¿Cómo supe que tenía un guard acá? Porque cuando yo estuve en High Ground. A esto se le llama High Ground, chicos. Él me metió sus poderes debajo del High Ground. Obviamente esto no se puede hacer si no tienes visión. Cuando usó sus poderes el Oracle en Mii, ya sabía que tenía un guard. Es por eso que supe dónde colocar el centro. ¿Ya? Eso es importante si eres un guard. Ahora, nivel 15. Más 30 de Arcane Curve Damage. Que en este caso sería de la primera. O más 2 de inteligencia permanente cuando matas a alguien. Más 2 de inteligencia permanente, obviamente. Con esto ya no vamos a robar solo 2 de inteligencia. Sino 4. 4 de inteligencia. 4 de inteligencia. Rompemos la torre y nos vamos. Rompemos la torre y nos vamos. No, no voy a romper la torre. Yo me voy, nomás. Le voy metiendo tercer ahí al store. Tipo ayudando a mi Ursa. Tipo ayudando a mi Ursa. Sí se va mi Ursa. Sí se va. Mira, mira mi posicionamiento. Mira. Boom. Se cree sabi. Acabo de poner sentry. ¡No! ¡No! ¡Corre! ¡Ay! Global, global. Lo mato, eh. ¡Ay, Dios! Me van a matar. No, 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 no. Ya estoy muerto, ya estoy muerto. Me van a matar segunda. ¡No! ¡Está mal! Acá necesitamos, acá necesitamos más resistencia contra el daño físico. Un ítem que te dé resistencia contra el... ¡Oh! ¡Mate al, mate al Storm! ¡Mate al Storm! ¡Se murió en su base! ¡Lol! Gracias a mi primera se murió en su base. Bien. A ver, acá qué talento tiene esto. Causa que close enemy tiene 50% silence en la casa de Bones Strange y 600. Interesante, ¿ah? La segunda tiene un rebote a las... No lo entiendo bien. La verdad, nunca he probado esto del cetro mejorado. Pero, yo no voy a comprar el cetro mejorado. Voy a comprar otro ítem. ¿Sabes qué ítem voy a comprar? Una Vice. Yo voy a comprar una Vice. ¿Por qué? ¿Por qué una Side of Vice? Si se preguntan. Porque con este ítem vamos a poder solear a la Medusa. Vamos a poder solear al Ember, al Storm. Que no tenemos, digamos, un Stun fijo. Bueno, de hecho sí lo tengo. Vamos a poder solear a estos héroes. ¿Ya? A ver, tengo Global en 30 segundos. Farmeé un ratito, Bosque. Estaba farmeando héroes todo el rato. Farmeé un ratito, Bosque. Tenemos visión de todo. Probablemente ellos tengan War acá. Probablemente. No, no lo tienen. Ok. Tengo un Smoke listo por si acaso. Voy a utilizar la Shadow Blade. Creo yo puedo matar a alguien aquí. Tengo Global en 10 segundos. Mira, mira arriba. Voy a comprar más Wards y más Sentries. Necesito mejor control del mapa. Si se dan cuenta no tenemos buena visión. Uy, se muere, se muere. Global, 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 Global. Un poco tarde el Global porque recién me cargó. No, muy mal. Muy mal el Global. Muy mal el Global, chicos. Porque me cargó recién. No es porque lo haya usado tarde. Me cargó recién. Si el Global hubiera sido perfecto antes de que el Invoker mete el Tornado. Esa mecha la ganábamos. La ganábamos, la ganábamos. Ok, ahora va aquí un rato. Ya esto es peligroso, esto es peligroso. Voy a farmear un poquito la Side of Wives. Ok. El Oracle está saliendo mucho. Qué raro. Voy a colocar acá el War para tener visión de los enemigos. Con esto ellos ya no van a poder salir de su mapa. Utilizo la Shadow Blade. Acá hay buena mecha. A pesar de no tener Global podemos pelear. A pesar de no tener Global podemos pelear. Le meto tercer al Storm para que una vez use un poder. Pues ya, ya, ya no pueda. Exacto. Justo. La cagó. Y ahí acabamos de robar un montón de inteligencia extra, eh. Dice que tiene War acá. ¿Tiene War? Bueno, no tenía War por las puras Pulse Emicentry. Pero no pasa nada. Metemos ahí una. Ay, ay, ay. A ver, a ver, a ver, a ver. No vamos a poder subir High Gun, eh. Hasta con el próximo Roshan. Con el próximo Roshan sobran subimos. Ahora mismo subir High Gun va a estar complicado. Tenemos que esperar el próximo Roshan, de verdad. Tenemos que esperar el próximo. Uh, 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 uh. Este es Free Kill para mí. Este es comida para mí. Este es comida, este es comida, este es comida. Comida para mí. Ham, ham, ham. Yummy, yummy, yummy. Yummy, yummy, yummy. Uy, no. Uy, no. Ya mucho, mucho, mucho. Meterse ahí demasiado. Sería daiviar demasiado. Recuerden que tienen Storm ellos. El Storm salta y estoy muerto. El Oracle está guard... Está intentando desguardear. Yo creo que lo va a hacer aquí. Todo el mundo del otro equipo tiene Sentrys. El Storm tiene War, la Meusa tiene Sentrys. Voy a completar mi ítem, voy a completar mi ítem. De pasada buscamos el ítem de Tier 3. Voy, voy, voy... ¡Epa! Salió, salió. Salió un buen ítem de Tier 3, chicos. Este ítem que acaba de salir te sirve un montón si eres Silencer. Te va a aumentar un hit con un daño extra de 300 o de 400. ¿Ya? Y es cada, cada 5 segundos. Fíjate, mira. Fíjate cómo... A ver, voy a intentar solearme al Ember. Si sale, un hit global y está muerto. Si sale. Si no sale, ya fue. Bueno, voy a romper este ward. Mira, mira, mira. Mira, mira el Ember, eh. Ok, abajo veo al Storm. Podría ser que se muere el Storm. Tengo global, eh. ¿Estúnea? Bueno, se muere. Global. Lo sé, lo sé. Usé el global para un Storm. Pero a mí me conviene. No voy a colocar mi Sentrys. Esa Weaver me está haciendo colocar Sentrys por las puras. Ni siquiera juega. O sea, donde coloco Sentrys debería jugar él. Pero ni siquiera juega. Se va de ese punto. Aquí sí voy a colocar un Sentry. Porque probablemente tengan ward. No tengo global. Mi única... Voy a colocar mi ward para tener visión. Voy a colocar mi ward para tener visión. Mira, mira cuánto daño le hago a esa medusa. Cuidado, cuidado. Posiciónate. No necesitas estar de frente ahí. No necesitas estar de cara. Ya está. Se acabó su ulti. Se acabó su ulti. Se acabó su chiste. No tienen ahorita cómo defender. Son cuatro héroes. Posicionamiento nuevamente. Posicionamiento. Tercera al Storm. Ya sabes. Para que meta un poder y luego ya no haga nada. A ver. Pegamos de atrás. Mira. Mira mi posicionamiento. Mira mi posicionamiento. ¡Uh! ¡Miercoles! ¿Viste? ¿Viste? ¿Viste lo que le bajé a una medusa? A una medusa... Un trozo de vida. Casi un cuarto de vida de un hit. Mira, mira al Ember. Mira al Ember acá. Mira, mira, mira. ¡Oh! ¡Oh, tío! ¡Qué dolor! Y ahora ya tengo Vice. Y ahora tengo Vice. Fíjate. ¡Uy, uy, uy! Cuidado con el tornado. Fíjate. Ahora ya tengo Vice. Mira. Este está muerto ya. Este está muerto. Muertísimo. Muertísimo. Por eso, la combinación para un support 5 en medalla de heraldo debería ser esta. Es una. Es una de las combinaciones. En late no te pierdes. No eres un support que solamente guardea y desguardea. De hecho, mi trabajo de guardear y guardear ha sido muy bueno. Hemos tenido siempre visión del enemigo. Pero, en late, como dije, no te vuelves un support que solamente silencia o que solamente guardea. Eres un support que también da miedo. Que hace un montón de daño en las tifas. Pues, incluso, puedes olearse a una medusa. O sea, lograr eso siendo support, ese es tu objetivo. ¿Ya? Ese es tu objetivo. No va a morir el DK. Es un Mere muy duro, muy fuerte. Mira. Vamos a molestar esa medusa. ¡Auch! Dios. ¿Cuánto le bajo? ¿Cuánto le bajo, tío? De verdad. Mira acá. Mira acá, mira acá, mira acá. Mira acá. ¿Qué cree que hace un Storm Spirit farmeando? ¿Sabes quién me canceló el tele? ¡Ok! ¡Ok! ¿Qué? Bien, bien, bien. A ver, espérate, espérate. Voy a comprar más sentries. Acá, acá hay algo rarito. Acá pasa algo raro, acá pasa algo raro. Estoy cancelando. No, está bien. No, está bien. Acá hay algo raro, chicos. Aquí tienen War, creo. ¡Uy! Bien, bien. Mi equipo está haciendo Roshan. Perfecto. Vamos a guardear nuevamente en este punto. Tengo Global, ¿ah? Ahora podemos Daivear. Tengo Global. Cada vez que tengas Global, pueden Daivear fácilmente. No me robes el Krip. Bueno. A ver, no estoy seguro dónde tienen ese War. Ya sabía, ya. Como más o menos deduje que tenía el War, me canceló el teleport. Y eso fue muy raro. Acá también creo que tienen un Sentry o un War. Bueno, solo un Sentry. Así que importante, importante ahí deducir dónde tienen los War y los Sentry. Tenemos, ¿ah? Tengo Global. Le aviso que tengo Global. Tengo Global. Le aviso, le aviso. Para que tenga confianza. Global. Global antes de que la Medusa meta poderes. Tengo Vice para la Medusa. Tengo Vice para la Medusa. Vice para la Medusa. A la hora que le matamos antes de que meta ulti. Muere la Medusa. Mira, mira. Mira cómo yo y el Deka soleamos a una Medusa, bro. Cómo yo y el Deka soleamos a una Medusa. Mira. Acá en un rato me voy a solear a alguien más. Arken Q Slow. Esto es la primera. O más 100 de Attack Range. Más 100 de Attack Range, obviamente. Más 100 de Attack Range. A ver, mira acá, mira acá. Quiero que vean esto. Mira. Boom. Vice. Yo lo mataba, ¿eh? Yo lo... Solito yo me lo mataba. Solito yo me lo mamuteaba ese pata. Solito yo me lo mamuteaba. Acá hay el Storm. ¿Dónde está? Ya, ya lo viste, ya lo viste, ya lo viste, ya lo viste, ya lo viste. A ver. ¿Quiénes? Levanten la mano. Bueno, ¿quiénes se fijaron dónde está el Storm? Yo. Únicamente por ver el minimapa. Está aquí. Solo que quiero entrar con Shadow, ¿eh? Para gankearlo. ¿Te das cuenta? Mira. ¿Cómo lo supe? El minimapa, papi. El minimapa. Mira, mira. Mira cómo lo destrozo, mira. Boom. Vice. ¡Ah! 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 ¡Tres hits! ¡Tres hits, tío! ¿Cuándo has visto a un support hacer esto? Matar a un core de tres hits. Mejor support para medallas básicas. Silencer. Es el amo. Es el amo. Es el fucking amo. El puto amo de estas medallas. Support 5, de verdad. Es el mejor. Es el mejor de support 5. Definitivamente. Tiene mucho daño y con pocos ítems. Con pocos ítems. Dos ítems. Una Vice y una Shadow Blade. Acabo de solear un core de tres hits. De tres hits. Muy fuerte, definitivamente. Recomendado para estas medallas. Así que nada, chicos. Espero que les haya gustado. Como siempre, no se olviden de meter su like. Y suscribirte al canal. Conmigo nos vemos en la próxima. Chau, chau.